Vamos también, gente, nuevamente el mismo After 4 y de adentro con la verdad. Vinimos a ver, la misma After 4 y vinimos a verla, ¿no? A ver si estaba bien. Vamos a enfocarla, porque nos vamos a mover ahora de nuevo. Aquí la tenemos enfocada. El sol, estamos bien por el momento, no se ve nada extraño. ¿Sí me explico? Así que podemos seguir grabando, ¿no? Estamos bien por el momento. Ya saben, el mismo After 4 y de adentro con la verdad, miente, gurazo o no. Buenas tardes. Buenas tardes, miente. Vamos a subir de este lado, ¿no? Vamos a subir de este lado. Ya vienen los carros, ya un poquito acelerado. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a coger este lugar de acá. Ya saben, miente. El mismo After 4 y de adentro con la verdad. Llevándole la información de de adentro. Vamos un poquito más cómodo aquí. Ya saben que hoy es un día de... El segundo día de la Grande Liga, ¿no? Padre de San Diego contra los bravos de Atlanta. Segundo día. Son cuatro días de fiesta. Cuatro. Vamos a enfocar los bares. Donde la gente ahora mismo está cogiendo su energía, ¿no? Tomando su cerveza, ¿no? Y pasándola bien. Sí, 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 sí. Aquí vamos, miente. Aquí vamos. Ya saben, todo el mundo. Todo el mundo vamos aquí. Ya saben. El mismo After 4 y llevándole toda la información del segundo día de juego de los padres de San Diego con los bravos de Atlanta. Hoy, segundo día, mi gente, la gente está saliendo del trabajo. Y ya la gente viene en tren, carro, caminando, patineta, como puedan. Full, full, full. Hoy, hoy, el segundo día va a estar muy lleno de nuevo. Ayer estaba full. Más, más de 100 mil personas allá adentro. Imagínense. Wow. Más, más de 100 mil personas allá adentro. Casi lo está, Dios. Siempre casi son 80 mil, 60 mil. Pero parece que se llenó demasiado ayer. Se llenó demasiado ayer. Muy, muy, muy lleno ayer. Muy lleno. Anoche yo no me pude quedar tan tarde porque el cansancio me cayó. Yo me pude, tuve que ir como a las 8 de la noche. Yo llegué a las 2 de la tarde y me tuve que ir a las 8 por el cansancio, miento. El cansancio y el frío que empezó a pegar. Creo que fue lo que más, lo que más me cansó. Fue el frío. ¿Sí me explico? Entonces, cargando el casco. O sea, son cosas que... Que es la responsabilidad, ¿no? Que uno escogió, ¿no? Para grabar. Hay que llevar lo suyo. Su maletín. Tengo mi maletín encima y todo ahí. Aquí está la gente haciendo lo del parking, ¿ves? Tiene que tener tu tiquete de parking. Todos los tiquetes de parking. Si no tiene tiquete de parking, no va a poder entrar. Son edificios, ¿no? De la gente privada. La gente hace su edificio y lo hacen para que sea solamente de parking. A veces son del hotel. A veces son parking del hotel. El hotel está aquí, enfrente del parking. Y eso pareciera que fuera del hotel. Pero, si tú estás en el hotel, tú te puedes parquear gratis. Pero si tú no le perteneces al hotel, tiene que pagar, ¿no? 55 dólares. A veces son 100 dólares, 200 dólares. Y aquí está la policía, como siempre, ¿no? Llevándole la seguridad. De que nadie esté fomentando ningún desorden. Si me explico. Entonces, mi gente. Vamos a bajar esta transmisión. Si me explico. Y vamos a hacer... Aquí está el estadio. Y vamos a bajar esta transmisión. Y vamos a descargar. A ver si descargamos unos, dos, tres videos. Porque la data está llena. La data está muy llena. La data. Si me explico. Así que lo que podemos hacer es esto. La gente va llegando en el troll. La gente va llegando en el tren. Eso es lo que la gente va haciendo. Va llegando en el tren. Y aquí hay un parking donde la gente se toma su cerveza, su hamburguesa, lo suyo. San Diego tiene lo suyo. San Diego no necesita nada de nadie. Todos los lugares de Estados Unidos tienen lo suyo. Todo el mundo tiene lo suyo. Ya la gente conoce dónde debe ir. O dónde le sale más económico, ¿no? Pero casi todo está al mismo precio allá. Ya no hay un precio fijo como antes. Si me explico. Así que ya saben, mi gente. Mi MasterFory de adentro. Vamos a bajar esta transmisión aquí. Enfocando aquí. Para el lado de allá del embarcadero. Si me explico. Dónde está el Convention Center. Ok, mi gente. Ya saben. Mi MasterFory. Vamos a bajar la transmisión aquí. Vamos a tratar de descargar unos cuantos videos. Ok. Bye.